Un saludo a toda la gente que sigue Bolivia Play a través de las redes. Felicidades por este proyecto, los estoy siguiendo. Bueno, soy parte del gran elenco estelar del Beso de la Mujer Araña, una adaptación de la novela de Manuel Puig, que se la representa mundialmente y nosotros como actores tenemos el lujo de haber sido elegidos para llevar a cabo este proyecto teatral tan prestigioso y me siento orgulloso y a la vez muy contento y siento que además he crecido con lo que es mi trabajo doctoral porque está siendo un trabajo bastante intenso y muy importante para la vida personal de cada uno de nosotros y más aún para la gente que lo va a asistir. Muchísimas gracias a Bolivia Play. Los esperamos en la sala de teatro de Café Lorca el día viernes 9, sábado 10 y domingo 11, de marzo a las 20 horas para que puedan presenciar el espectáculo en el que hemos venido trabajando ya un par de meses. Así que son todos bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Yo soy Lorena Sugé, vamos a estar en Café Lorca, como lo decía Jorge Dotyakowski. Gracias. A partir de las 8 de la noche, estamos en el proceso de preventa de las entradas y eso se los voy a explicar bien en detalle Mario. La invitación es para que vayan, asistan a esta obra y se pregunten muchas cosas que nos vamos a preguntar y que deberíamos preguntarnos los seres humanos. Esta obra busca despertar en cada uno de nosotros el respeto a las libertades del otro. Así que estoy segura que más de uno va a salir con una duda de la sala. Bueno, yo soy Marcos Becín, hago de Alcaide, de la prisión. Invito a todos los seguidores de Bolivia Play que vengan a ver esta obra porque no les va a dejar indiferentes. Va a tocar algo que a lo mejor no sabían que les podía hacer estremecer. Hola amigos de Bolivia Play, soy Vivi Colombo y bueno, los esperamos este viernes 9 de marzo, sábado 11, no, 10 y domingo 11. Los esperamos en la sala de teatro del Café Lorca el viernes 9, sábado 10, domingo 11 a las 20 horas. Es un espectáculo de la compañía teatral Otro Teatro que nos trae El Beso de la Mujer Araña. Aprovechen las preventas, estamos en la última semana previa al estreno. Vamos a tener 3 entradas por 180 bolivianos, 2 entradas por 120 y el precio normal de cada entrada va a ser 70 bolivianos ya en la última semana, alistándonos para el estreno. Las butacas son limitadas así que les recomiendo que compren su entrada con anticipación. ¿Ya lo saben? Los esperamos. Fascinante encontrarme con este equipo de trabajo, hace dos meses que estamos intensivamente trabajando. Yo ya estuve antes dirigiendo Fresi y Chocolate acá. Ante ese éxito Mario Chávez me convoca nuevamente con otro teatro en este caso para producir esta obra, El Beso de la Mujer Araña, que está basada en una novela de un autor argentino, Manuel Puig, que en la década del 80 fue llevada al cine. Un gran suceso, se hicieron muchas versiones teatrales, pero primera vez que se presenta acá en Bolivia esta obra de teatro, El Beso de la Mujer Araña. Así que por eso estamos todos con esa adrenalina del entusiasmo del estreno, conjugados en un gran equipo para deleitar al público cruceño. Así que esperemos que el público nos acompañe a partir del 9 de marzo. ¡Gracias!